Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Como cada 17 de octubre nos encontramos con alegría y orgullo con nuestra historia para recordar y celebrar en este caso el centésimo, sexagésimo octavo aniversario del partido de Bragado. La historia efectivamente la hacen los pueblos y su gente. Y en esta historia de 168 años han participado muchas personas, agrupaciones de vecinos, grupos sociales, dirigentes y autoridades del Estado. Tanto el pueblo como el cantón, fundados en 1846, fueron los albores de la actual ciudad cabecera del partido de Bragado. Y un 17 de octubre de 1851, por orden del entonces gobernador Juan Manuel de Rosas, se creó el distrito. En 1908 Bragado fue declarada ciudad. Celebremos que Bragado ha sido, es y será cuna de grandes hombres y mujeres ilustres y que está formado por personas emprendedoras y solidarias, grandes artistas, deportistas e intelectuales. Es un buen momento para recordar a todos los que marcaron nuestro camino, los que fueron ejemplos. Gracias a la comunidad de Mechita por recibirnos tan cálidamente. Acompañan al Intendente Municipal del Partido de Bragado, señor Vicente Gatica, y al Delegado de la localidad de Mechita, Juan Gómez, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Aldo Expósito, la presidente del Consejo Escolar, Verónica Tucci, concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, invitados especiales, el padre Gustavo Sosa, cura párroco de San Martín de Porres, autoridades educativas encabezadas por la inspectora jefe Inés Aliano, directivos, docentes, alumnos, comunidad de Mechita, público en general. Vamos a recibir en principio a las banderas de ceremonia. Se encuentran presentes y con un aplauso vamos a felicitar Al Jardín de Infantes, 906, Mercedita, abanderado, Francesco Benítez, escoltas, Silera Gómez y Valentino Romero. Escuela Secundaria Número 10, abanderada, Clara Busada, escoltas, Franco Taliente y Mariana Maripericena. Con la bandera de la institución, abanderada, Clara Spinelli, escoltas, Lorenzo Fernández y Priscila Gualdoni. Escuela Primaria Número 15, Bernardino Rivadavia, abanderado, Bautista Mansilla, escoltas, Gabriel Godetti y Alexis Vargas. Bomberos Voluntarios de Mechita, abanderada, Mirta Elías, escoltas, Natalín Doñequiri y Micaela Flores. Biblioteca Popular José Ingenieros, con la bandera nacional, Lilian Barrera, con la bandera provincial, Dora Forneris. Escolta, Agustín Purpur. Escuela Número 36, Santiago del Estero, anfitriona en este caso. Abanderada, Camila Vanega, escoltas, Maitena Volpi y Lara Magagnotti. Y también nos acompaña, por el destacamento de Mechita, el encargado, Damián del Río. Escucharemos ahora los acordes de nuestra canción patria. Alcemos nuestras voces para cantarla con el corazón pleno de emoción. Y contribuyamos así, con este pequeño gran gesto, a la unión de todos los argentinos en una sola alma nacional. Gracias. 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 Vamos a convocar en principio a tres alumnos de la Escuela Primaria número 36, Juliette Di Pabli, Nair Espósito y Alma Torres, que nos van a brindar un mensaje referido a los hechos históricos de la Fundación del Partido de Bragado. Buenos días a todos los presentes. Haciendo 68 años, hoy nos reunimos para celebrar un nuevo aniversario de la Fundación del Partido de Bragado. Bragado es un partido ubicado en el centro noreste de la provincia de Buenos Aires. Cuenta con diferentes localidades. Bragado, Ciudad Cabecera, General Eduardo Obria, Mechita, Comodoro Pi, Guarnes, Irala, Olascuaga, Máximo Fernández, La Limpia y La Asamblea. ¿Por qué celebramos los años del partido? Porque era necesario fijar límites de todos los territorios que dejaban bajo la jurisdicción de Bragado. En su momento, fueron límites provisorios de cómo sería Bragado. Para concluir, Bragado somos todos, todos los que vivimos en cada localidad que mencionamos al principio. Yo quiero construir, pero no soy sino una parte insignificante pero importante de un todo, del que todavía no tengo conciencia. Frida Kahlo, feliz aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias a los alumnos de la Escuela Primaria Nº 36 de Mechita por su participación. Y ahora vamos a convocar a la bibliotecaria Rosana Luna, que nos va a dejar su mensaje referido a esta fecha. Buenos días, señor Intendente Vicente Gatica, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctor Aldo Espósito, señora Presidente del Consejo Escolar, Verónica Tucci, autoridades del Poder Ejecutivo, delegados municipales, consejeros, concejales, autoridades educativas, alumnos, invitados especiales, vecinos de Mechita. Un 17 de octubre de 1851, hace 168 años, y con una población estimada de 700 habitantes entre criollos y nativos, por orden del gobernador Juan Manuel de Rosas, se creó el partido de Bragado, mientras que sus límites se fijaron 14 años después. Bragado está formado por 10 cuarteles y 8 parajes, con su idiosincrasia propia y su particular manera de vivir, unidos en torno a una ciudad cabecera. Hoy, un siglo y medio después de aquella significativa fecha, nos reunimos aquí para celebrar este aniversario, recordando nuestros orígenes, cuando poblar era una aventura, cuando no existían los adelantos ni las comodidades de hoy y aventurarse tierra adentro era cosa de valientes. Buscamos a la distancia valorar el trabajo, el sacrificio y el coraje que forjó nuestro presente. Somos un pueblo tenaz y fuerte que hemos elegido, a pesar de todo, quedarnos aquí para vivir, crecer y desarrollarnos, porque es acá donde está nuestra historia, nuestra patria chica y donde decidimos dejar nuestro legado para las generaciones que vendrán. Pienso hoy a la distancia en nuestros antepasados y en todos los que a lo largo de estos 168 años fueron llegando, los que nacieron y se quedaron, los que eligieron formar una familia y echar raíces, los que ya no están entre nosotros, los que a lo largo de este siglo y medio nos mostraron el camino y son el espejo en el cual nos reflejamos. Ojalá, de aquí hasta que nos toque partir de esta vida, nuestras acciones sean dignas de ser imitadas por los que hoy son nuestro futuro. Y quizá, cuando pase otro siglo y medio y alguien nos recuerde como su pasado, su origen y el espejo donde alguna vez se reflejaron, será el preciso instante donde nos convertiremos en parte de la historia del partido de Bragado. Agradecemos las palabras de la bibliotecaria Rosana Luna y vamos a invitar ahora, para dejarnos un mensaje, al intendente municipal del partido de Bragado, señor Vicente Gatica. Buenos días. Estamos ante un nuevo aniversario de nuestra patria chica, nuestro partido y de nuestra ciudad. De nuestro lugar en el mundo, donde se cristalizan todos nuestros esfuerzos y donde trabajamos para que se hagan realidad todos nuestros sueños. Donde nuestra larga historia desde los pueblos originarios, que si bien eran nómades, vivieron en estas tierras, el asentamiento de las avanzadas militares, los primeros acuerdos con los habitantes originarios, la llegada de los primeros pobladores, luego los colonos llegados de Europa, no hace más que emocionarnos por el esfuerzo ante las dificultades, por las luchas y los sacrificios que hicieron posible alumbrar nuestro partido, nuestros pueblos, nuestra ciudad. No fue una construcción sin dificultad, todo lo contrario. Hubo tiempos difíciles, hubo avances y retrocesos y también hubo muchas injusticias que solo vamos a reparar haciéndolo más justo nuestro tiempo con nuestro presente y el de todos nuestros vecinos. Haciendo lo que hicieron nuestros antepasados, que con esfuerzo y con la esperanza de que si trabajamos unidos vamos a tener un futuro mejor para nosotros y nuestros hijos. Pero también debemos aprender de nuestro pasado y corregir lo que debamos para hacer un presente y un futuro más justo y los esfuerzos y sus frutos serán mejor repartidos. Tenemos que terminar con los avances y los retrocesos permanentes y aprender que lo que empezó uno, el que sigue lo debe terminar. Así progresan los pueblos y eso he tratado de hacer en este tiempo. Tomar la aposta de mis antecesores y concluir sus obras sin prejuicios y mezquildades porque son para beneficio de todos los bragadenses. Como la ampliación del hospital que ya estamos terminando y la planta de reciclado de residuos que está en marcha y empezamos con la selección en origen por parte de los propios vecinos. Por eso creo, estimados vecinos, que de eso se trata, de tomar la aposta, terminar lo que está en marcha y empezar nuevos proyectos para no detener nuestro progreso. He actuado estos años tratando de superar lo que a mi entender ha sido la gran dificultad de nuestro país y de nuestra ciudad. Debemos superar la mezquildad, la mirada pequeña, cooperando, siendo solidarios en tiempos difíciles, tomando con responsabilidad la aposta de las acciones inconclusas. ¿Qué importa quién empezó algo si beneficia a todos los bragadenses? Eso debe ser nuestro homenaje a quienes hicieron posible Bragado en tiempos más difíciles que nuestro tiempo. Si miramos con atención uno de los grandes hitos de la conformación de Bragado, el que le dio el gran impulso para convertirse en una gran ciudad y un gran partido, fue sin duda la llegada del ferrocarril. Y con él, muchos de nuestros padres y abuelos que buscaban un destino que en la Europa desbastada por las guerras no encontraba. Fue en el año 1877, hace más de 140 años que llegaba el tren por primera vez a Bragado. Y hace unos pocos días festejamos que lo habíamos recuperado después de años de abandono. Volvíamos a estar conectados con una alternativa al alcance de nuestros habitantes. Y no solo el tren, también industrias ferroviarias que de a poco empiezan a mover ese cementerio de ilusiones y de sueños perdidos que eran los talleres abandonados de Mechita. En breve, empezaremos una encuesta para recabar quienes están en condiciones y quienes necesitan capacitarse en la propia localidad de Mechita para ser parte de la futura ampliación de la inversión de TMH. Además de las oportunidades colaterales que genera la puesta en marcha de ese gran proyecto. Con esto quiero señalar no una obra puntual que es importante para nuestro desarrollo, sino la actitud, la necesidad de tirar todos para el mismo lado, para el lado de Bragado. La recuperación de la industria ferroviaria para nuestro distrito cambiará para siempre el perfil de nuestra ciudad y ya está pasando. Solo así vamos a recuperar ese empuje que caracterizó a los mejores momentos del distrito y que lo hicieron gran dibujante en beneficio de nuestros vecinos. Esto es lo que aprendí después de tantos años de trabajar por el territorio y es el mensaje que quiero dejarles como Intendente. El camino es la cooperación entre todos, la continuidad de lo que se empieza y los sueños grandes que un día se hacen realidad. ¡Feliz 168.000! Agradecemos las palabras del Intendente Municipal del Partido de Bragado, señor Vicente Gatica. Y destacamos también la presencia del Senador Leandro Blanco que nos está acompañando en esta mañana aquí. Un aplauso, por favor. Gracias por venir. vicio, la maestra de Bragado. ¡V tą la bala! Dentro de mi rancho colgaba el bote en violín, en violín, de garro bonero y también de piscón hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico, mi prancho también Para los dos, para los dos Y a mi estoy haciendo cerquita el salado Con lo mejor, con lo mejor La mechacarera no pongo a cantar Y cuál ha de ser, cuál ha de ser Mi mechacarera de prancho, señor Claro que sí, claro que sí fue Hoy he hecho al baño una letra especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y así vidalear De Navidad a Carnaval Con donito y barro, mortero y cobor Tengo además, tengo además Y a mi negra chura que sabe matidad Para que más, para que más Si hay de una guaguita pudiera tener Hoy estoy feliz, hoy estoy feliz Pero como dicen que Dios no verá Ya de mi, ya de mi Chacarera no pongo a cantar Y cuál ha de ser, cuál ha de ser Y la chacarera de prancho, señor Claro que sí, claro que sí fue Bueno, muchísimas gracias por su participación A Damaris Ortiz y a Tiziano Gallo Alumnos de los talleres que dicta la profesora Meritadiano y que pertenecen a la Dirección Municipal de Cultura Bien, vamos ahora a despedir a las banderas de ceremonia Nos ponemos de pie Y el aplauso para los chicos y los grandes Ese es para todos ¡Aplausos! Agradecemos la participación de todos los que se han convocado Para acompañarnos en esta celebración del centésimo, sextantísimo octavo Aniversario del Partido de Bragado Y muy especialmente a la comunidad de Mechita Muchas gracias Buenos días